Hola, mi nombre es Carlos Lara, estoy en el área de seguridad y salud en el trabajo aquí en la oficina de Guadalajara. En Estratego tengo tres años y medio laborando, voy ya para los cuatro años dentro de la misma área. Me apasiona mi trabajo que no es monótono, siempre hay algo nuevo por aprender, algo nuevo por conocer, ya sean empresas, los procesos productivos de estas mismas, la relación que tengo con los trabajadores de algunas empresas, el hecho de que me reta día a día a estar aprendiendo más, a seguir estudiando, seguir analizando ciertas normas oficiales mexicanas y el hecho de implementarlos, ayudar a las empresas a tener una mejor prevención de riesgos laborales es lo que me gusta de mi trabajo. En tres años me visualizo dentro de esta misma organización, dentro de Estratego Firma, creciendo profesionalmente como lo he estado haciendo hasta el momento, perfeccionando mis conocimientos y adquiriendo una maestría especializada en el área que ejerzo mis actividades. ¿Qué agradezco a Estratego? Principalmente la oportunidad que me dieron de pertenecer a esta firma, el hecho de ser de otra ciudad y llegar con este objetivo que es el buscar este crecimiento laboral y encontrar esta oportunidad, es algo que siempre voy a agradecer a Estratego. ¡Gracias!